Gracias por cuidar a Lincoln, mientras me cambiaba Lenny. Y... ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Pero aún te ves muy pálido, ¿ya tomaste tu medicina? Sí, la tomé en el horario que me dijeron. ¡Qué extraño! Si estás siguiendo las indicaciones del doctor, literalmente al pie de la letra, ya deberías estar mejorando, ¿no? Tal vez deba quedarme en casa y ocuparme de él por mí misma. Puedo tomarme unos días libres de mi trabajo. ¿Qué? Eso no será necesario. Puedo hacerme cargo de Lincoln si tú quieres. Luna. ¿Te encuentras bien? Lori está muy preocupada por ti, y... Lo cierto es que yo también. Por favor Luna, si algo te esté sucediendo, sabes que puedes decírmelo. Tú y yo siempre hemos sido muy cercanas, puedes confiar en mí. ¿Confiar en ti? A ver, no. ¿Por favor mata... No. ¿Ver ascu Barcelona Choque? Centro al Brasil. ¿Qué es suerte? Nada. Lo cierto es así que puedes tener que conocer. ¿ Ahora me darás algo, algo que nadie puede quitarme, yo no lo tengo. Nunca escaparás de mí. No, no, no.